¡Hola a todos! ¿Cómo han estado? Bienvenidos a Modus Tips, el mejor canal de tablo en español. El día de hoy vamos a revisar una técnica para hacer Cheap Swap con Dynamic Sound Visibility. Acuérdense que Dynamic Sound Visibility es básicamente una característica de tablo relativamente nueva. En el pasado nosotros hacíamos Cheap Swap con parámetros usando unas fórmulas y filtrando el objeto. Si ustedes quieren revisar ese video se los voy a dejar en la descripción de este video para que lo puedan revisar. Sin embargo pues con Dynamic Sound Visibility hacer Cheap Swap se ha hecho más fácil. Y por lo tanto pues eso nos va a permitir que podamos intercambiar hojas ¿Cierto? Por medio de un parámetro ahí lo podamos poder hacer mucho más fácil que con la técnica anterior. De todas maneras la técnica anterior todavía sigue siendo válida en el caso de que pues la instalación de tablo server ¿Cierto? No tenga Dynamic Sound Visibility entonces pues no importa puedes seguir revisando el video anterior. Y bueno ¿De dónde naciste este video? Este video nace de un comentario que nos hace Cristóbal Mojica, suscriptor de nuestro canal de Modux Tips. Nos dice gracias por el contenido pero al parecer no funciona haciendo desaparecer los filtros de cada hoja. Logro hacer aparecer y desaparecer una hoja. Pero supongamos que cada hoja tiene su propio filtro para interactuar. El parámetro no hace que desaparezca el filtro de la hoja. Y si, desaportadamente la técnica anterior no tiene la capacidad de hacer desaparecer o aparecer por ejemplo filtros ¿Cierto? Entonces la técnica que hoy vamos a explicar que es con Dynamic Sound Visibility va a lograr que podamos hacer este tipo de cosas. No olviden por favor suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y si tienen dudas o quieren consultar webinars anteriores o artículos pueden ir a nuestro blog. Tenemos los QRs en este momento en pantalla. Entonces fácilmente lo van a poder hacer así. O si no también en la descripción del video les vamos a dejar los links para que puedan ir allí. Muy bien. Veamos a ver cuál sería el resultado final. Resulto final sería básicamente. Y si ustedes ven aquí tengo un parámetro que yo llamo Shift Selector. Entonces simplemente voy a hacer aquí un enfoque aquí rápidamente. ¿Cierto? Donde si yo llego y pongo Time Series. Entonces se me muestra una serie de tiempo. Y si pongo Bar Shard. Pues se me muestra una gráfica de barras. Pero adicionalmente a eso. Cada una de estas gráficas por ejemplo tiene un filtro asignado. Por ejemplo la de barras tiene el filtro de categoría. Y la de serie de tiempo tiene el filtro de año. Entonces todo esto lo vamos a poder realizar con nuestra nueva técnica de Chipswap con Dynamic Sound Visibility. Entonces muy bien. Muy chévere. Y bueno. Más no están ahora. Ahora. Entonces. Adicionalmente. Que chévere todo este ejemplo de Zoom In y de Zoom Out. Que también hemos ya desarrollado en un video anterior. En el cual estamos utilizando Dynamic Sound Visibility de una forma avanzada. También les voy a dejar el link de este video. Para que en el caso de que lo quieran realizar. Pues podamos hacerlo. Muy bien. Entonces. Vamos a empezar con un set de datos. Que no tiene ningún campo calculado. Sin embargo. Pues ya hemos precargado. Nuestro parámetro. El primer parámetro es el Sheet Selective. Sheet Selective. Básicamente es un parámetro de tipo String. Y esta. Donde tiene las opciones. Uno que es Time Series. Y otro que es Bar Chart. Esto. Muy bien. Entonces. Que vamos a hacer. Pues lo primero que vamos a hacer. Es construir muy rápidamente nuestras dos hojas. Entonces. Aquí con clic derecho. Voy a mostrar. Mesaño. Voy a llevarme las ventas. Cierto. Vamos a colocar esto en un Tower View. Para eso. Pues vamos a añadir el filtro que ya teníamos. Que era el del año. Cierto. Vamos a colocar aquí todo. Vamos a mostrar nuestro filtro. Entonces. Debo aquí nuestro filtro. Entonces. Entonces. Aquí tenemos nuestra gráfica de. De serie de tiempo. Perfecto. Y ahora. Vamos a hacer nuestra gráfica de. Barras. Entonces. Por ejemplo. Vamos a agregar categoría. Subcategoría. Vamos a arrastrar las ventas. Entonces. Tenemos nuestra gráfica de ventas. Y en este caso. Pues vamos a colocarlo en vista completa. Y vamos a añadir un filtro de. Categoria. Listo. Entonces. En este caso. Pues. Básicamente. Lo que tenemos. Es nuestro. Bar Chart. Listo. Y nuestra serie de tiempo. Muy bien. Ahora. Vamos a proceder a hacer. Dos campos calculados. Dos campos calculados. Que básicamente. Lo que van a decir. Es un verdadero o falso. De acuerdo al selector. O de. De hojas. Que hemos. Que hemos diseñado. Cierto. Entonces. Aquí entonces. Voy a crear el primero. Que es. Show BC. Cuando vamos a mostrar BC. O el bar chart. Cierto. Cuando nuestro chip selector. Cierto. Cierto. Sea básicamente. Igual. Bar chart. Cierto. Y. Cuando nuestro chip selector. Sea para. Time series. Entonces. Vamos a crear otro. Campo calculado. Que básicamente. Es que nuestro chip selector. Es igual a. Time series. Cierto. Y. Cuando sea así. Entonces. Vamos a mostrar. La hoja de time series. Muy bien. Entonces. Ya tenemos. Nuestros. Dos campos. Cierto. Nuestros. Dos campos. Con. Falso. Verdadero. Aquí. Veo. Problemita. Probablemente. Con los nombres. Simplemente. Por. Vamos a mostrar. En vez de. Show. Vamos a ponerle. Mostrar. Name. Esto. Pues. Con el fin. De que no. Tienen. Los mismos nombres. De los parámetros. Vale. Muy bien. Y. A continuación. Pues. Vamos a crear. Nuestro. Nuestro. Dashboard. Entonces. En este caso. Vamos a arrastrar. Contenedor. Horizontal. Donde. Vamos a arrastrar. Nuestra serie de tiempo. Donde. Vamos a arrastrar. Nuestro. Varchar. Cierto. Y. Donde. Pues. Nuestro. Parámetro. Que es el selector. Te damos. Los dos filtros. Y. Ahora. Lo que vamos a hacer. Es. Ocultar. Los elementos. De acuerdo. Al selector. Que tenemos. Cierto. Para eso. Vamos a utilizar. Los campos. De mostrar. Entonces. Aquí. En. Calculate. Visibility. Vamos a poner. Seleccionar. En este caso. Viene. Software. Start. Copy. Y entonces. Este. La serie de tiempo. La vamos a mostrar. Con. El campo. Mostrar. Cierto. Y. El filtro. También. Le vamos a poner. Aquí. Calculate. Cierto. Con. Mostrar. Cierto. Y. El. Batchart. Lo vamos a poner. Con. Mostrar. Batchart. Cierto. Y. El filtro. Cierto. Lo vamos a utilizar. También. Con. Mostrar. Batchart. De tal forma. Que. Cuando yo ponga. Timeseries. Se me muestra. El filtro. Y la gráfica. De serie. Tiempo. Y. Cuando ponga. Batchart. Entonces. Se me va a mostrar. Para el nuevo. De tiempo. Y. Su. Filtro. Correspondiente. Hola. Las cosas. Bien. Interesantes. De esta. Técnica. Es. Mucho. Más. Sencilla. No tengo. Que. Añadir. Cápsulas. En este caso. Por ejemplo. Tenemos. Dos. Gráficas. Y. Después. Tenemos. Que. Que. Asignar. Esos. Campos. Calculados. Y. Así. De fácil. Podemos. Un. 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 Gracias por ver el video.